No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descalzos Pues no saben que el orgullo es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo Y no vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es una felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la fuerza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios No saben que todo, todo nuestro amor es puro No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descuidados Vos no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada y leño Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu miedo Y que nada no soporta ni siquiera los hijos Y que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán De lo que no te habla por hablar Y con penas la felicidad que obtengamos Y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo enloqueció el sonido Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Amarte hasta la muerte Después de la muerte Amarte más Dios